Muchísimas gracias, lo único que tengo que agradecer es la voluntad, agradecer la voluntad también en todos los alumnos, ojalá seamos un ejército, ojalá que con las brigadas del vecino en casa podamos entre todos detener este contagio y este flagelo que hoy aflige y preocupa a toda la población. Debo agradecer a la universidad, debo agradecer a todos quienes apuestan por la vida, en este momento no hay obras, solamente nos vamos a abocar a salvar vidas de la población. Es un orgullo para nosotros nuestra universidad, al mando de sus máximos representantes, y que hoy apostemos por este diagnóstico que salvará a miles de cruceños. Y el compromiso que queremos asumir de apoyar de manera institucional. Muchas gracias. La labor que está haciendo es demasiado importante. Yo veo su valentía yendo a los barrios, exponiendo su salud, exponiendo su vida. Y nosotros como una institución académica de ninguna manera podemos quedar indígenas. Queremos apoyar, queremos respaldar. Y aquí se trata de defender la salud y la vida de todos. Entonces, arquitecta, con todo cariño, la Gabriel René Moreno quiere sumarse, quiere trabajar en todo lo que sea necesario. Y este convenio creo que es fundamental e importante. En nombre de la Universidad Gabriel René Moreno, ponernos a disposición y apoyarla y felicitarla por el trabajo que está realizando. Estamos en el distrito número 2, donde pretendemos alcanzar a más de 24 mil personas visitando la ET número 3, la V16, 19, la V40 y la V41. Son 500 brigadas en el turno de la mañana que se están desplegando en el distrito 2, compuesta por nuestras fuerzas armadas, por médicos, por voluntarios, universitarios, y toda la gente, el control social, cantidad de médicos que estamos desplazando, que superan los más de 300, las ambulancias que salen justamente acompañando a estos médicos en este rastrillaje para poder llegar con la medicación, llegar con la asistencia oportuna y temprana. Hoy en la tarde seguiremos con el distrito número 5 de nuestra ciudad. El día de mañana estaremos actuando en el distrito 1 de nuestra ciudad, en el distrito 6 en la tarde. Y para el día 27 hemos cambiado la jornada, lo que se postergó el día de ayer en el distrito 12 y 13. El informe para esta jornada en el plan Todo por la Vida sintetiza un buen trabajo de rastrillaje en el distrito número 2. Hemos alcanzado a una población de 24.861 habitantes y los hogares visitados fueron 4.972. Altamente sospechosos, 249 personas. Medianamente sospechosos, 241. Levemente sospechosos, 665, haciendo un total de 1.155 hogares y personas que presentan síntomas de COVID. Si nos vamos a la generalidad de lo que hemos avanzado en la visita de estos distritos, tenemos en este momento en 207.000 hogares visitados, tenemos 22.721 con sospechas de altamente sospechosos, medianamente sospechosos y levemente sospechosos. Lo que indica que es el 10% de esta población y lo que nos lleva a indicar que este es un plan acertado porque va el médico a la casa del vecino, lo diagnostica y no medica. El análisis es que es un plan favorable, es un plan de ir el médico, la brigada médica a la casa del vecino, es indicar a la población no queremos más un vecino que escupe una cama hospitalaria, estamos muy saturados en el sistema del primer y segundo nivel y esto puede salvar la vida. Hasta este momento tenemos un control manejando a través de esta acción que es muy oportuna en este momento de la pandemia en el municipio de Santa Cruz de la Sierra. El reporte que vamos a dar a continuación se ha realizado en los distritos 2 y 5 con la participación de mil brigadistas. Cada brigadista está compuesto por un soldado y un voluntario. Esto en cumplimiento al plan Todos por Bolivia. El dato que se ha tenido es el que se indica a continuación. La cantidad de familias visitadas en estos distritos son de 742 familias. Cantidad de personas visitadas son de 3.838 personas. Cantidad de personas con COVID confirmadas son de 240. Personas levemente sospechosas, es decir, con uno o dos síntomas que han presentado durante la entrevista son 665 personas. Medianamente sospechosa, 241 personas. altamente sospechosas, 249 personas. Personas con patología de base, tenemos 199 personas. Y con signos alarmantes, tenemos 178 personas que se han registrado. Y personas saludables, son 244 personas, haciendo el total de las 3.838 personas visitadas. Muchas gracias.